Oh, eres una realidad, pero no estás en mí, no estás aquí ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué no vas a querer? A mí me siento en mí, yo me siento Yo me siento, a tu lado, a tu lado, a tu lado Que estoy viviendo, es como tú Yo me siento, a tu lado, a tu lado, a tu lado A rechazar, a tu lado, a tu lado, a tu lado A tráxame, te siento en mi madre, no te lo he oído A tráxame, te siento solo si no estás conmigo A rechazar, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado A rechazar, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado A rechazar, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video